Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsaístas Pucelanos. En el caso de hoy, pues aquí tenemos las forsitias que cortamos hace como mes y medio. Bueno, de la forsitia esa que pusimos en colador. Como veis, está con las hojitas verdes en todos los tallos que hemos... en todos los esquejes que hemos cogido. Incluso se ve por ahí alguna hojita pequeña ya creciendo. Y esto es debido a que, como vais a ver por aquí abajo, pues ya tenemos raicillas. En este caso, pues parece que tenemos una raicilla de este esqueje de aquí arriba. Si seguimos girando ahí nos encontramos con una muchísimo más grande, que parece de uno de los esquejes que tenemos ahí. Seguramente el de la derecha. Y por aquí, bueno, pues se ve ahí otra pequeña raicilla. Al lado otra más. Entonces, bueno, pues parece que están tirando perfectamente todos los esquejes de forsitia que hemos hecho. Han estado en cama caliente para facilitar ese enraizamiento. Y bueno, pues vamos a dejarlas ahí unos pocos meses más para que desarrollen totalmente sus raíces. antes de plantearnos, pues, el sacarlas de aquí para ponerlas a buen resguardo en un semillero o en macetas directamente. Por lo demás, pues bueno, seguiremos viendo la evolución. Y sin más, pues como siempre, muchísimas gracias por ver nuestros vídeos. Os esperamos en el próximo. Hasta luego.